¡Hola amigos! SPM aquí. Hoy voy a probar un juego nuevo llamado... Está en la parte de la configuración. La flor de la izquierda sea apenas visible, tal que cual. Vale, es... Vale. Continúo. Bueno, a ver. Bramble the Mountain King. Es una demo de un juego... Aunque no estoy oyendo nada. Ah, que tengo el volumen bajo. Sin volumen no voy a escuchar nada. Pero suena súper bajo. Un momento. No, creo que suena. Vale. En fin. El caso. Bramble the Mountain King que por lo visto... Bueno, es un juego... Basado... En... La mitología nórdica. En principio, vale. Voy a dejar por defecto todo, me parece. Y que... Bueno, este juego por lo visto está siendo... He visto varios vídeos así por encima de él. Y me llamó la... Me llamaron la atención las... La ambientación. De hecho, me recuerda por algún motivo al juego Brothers. Era ese juego en el que manejabas a dos hermanos cada uno con un... Con uno de los sticks. El tema de la ambientación. No sé. Me recordaba... Me recordó un poco ese juego. No sé hasta qué punto Gamepad. Vale. Se recomienda. Vamos a empezar el juego. Ya digo, esto es una demo de un juego que no sé cuándo saldrá. Y que... He visto... Han salido algunos vídeos por ahí. La música también me recuerda. Al del juego ese que menciono. No sé si es que no recuerdo el nombre. Si era Brothers o... Vale. Pues empezamos bien. Atrapados por un... Troll, supongo. ¿Zuacas de madera? Vale. Parece que la podemos manejar. Sí. Vale. No sé cómo hemos llegado a este... A esta situación. Hay un poquito ahí de lag. ¡Oh! ¡Mierda! Vale. Nada de andar a los bordes. No hay paredes. Muy bien. Lo tendré en cuenta. Estaba pendiente de... Del efecto del polen. Está... Muy bien. Está bien conseguido. No sé hacia dónde tengo que ir. Supongo que hacia la izquier... Hacia la derecha. Según... La cámara me está empujando. No. Nada más para allá. Se atasca un poco el personaje a veces. Vale. Parece que estamos encogidos. Que no es que el troll sea gigante, sino que nosotros somos pequeños. Zeta por doquier. La ambientación y la escena está bastante bien. Está un poco ortopédico aquí los movimientos del personaje, pero en general... En general, bastante bien. Hay algo de flickering. Un gomo. Un gomo. Un ciervo ahí al fondo. ¿Podría llegar hasta allí? No. Aquí sí que hay un muro. Vamos a ver. Vale. La escena es preciosa, desde luego. ¿Me gustarán los pajarillos de mí? Los pajarotes. Allí hay un gnomo montado en un topo. Un topillo. ¿Me va a llevar? Ah, lo voy a manejar yo. Vamos a ir al agua. Parece que sí. Ya digo, la ambientación en el escenario es preciosa. Bastante conseguida. La musiquita me ha gustado también. Aquí parece como si hubiera algo, ¿no? En aquella zona, algo quemado. Bueno. Las nanúfares nos indican el camino. Ahí hay algo que ha ardido, creo. No sé qué es exactamente lo que estoy viendo ahí. ¿Cuchillos clavados en la tierra? Parece. Y... V... 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 Volver. Que será saltar. X... X es para montarme y B para salir. Vale. Vamos a dejar ahí Al animalito Bueno, al menos parece que los gnomos me están guiando A algún sitio Me gusta esta ambientación Ya digo, de estar Encogido y ver Todo tan inmensamente grande No sé Me llama la atención la ideal Como que te fijas más en los detalles de las cosas cotidianas No lo sé Podremos hacer que huelen las... Ah, no, si son Si son Vaya estornudo Están llevando los dientes de león las criaturillas estas Oh, vaya Supongo que tú eres bueno Tengo que hacer algo Hacer A lo mejor Hacer que se muevan hacia allí Para hacer que estornude Venga, acercado así No sé si se tendrá que ver Pensaba que tendría que haber lo mejor que hacer que estornude No puedo saltar A lo mejor con la X interactuar Como no me sale nada Tengo que coger alguna de estas criaturillas o algo Ah, mira Este botón para agacharme No sé No sé qué tengo que hacer, la verdad Por aquí No Vale, tengo un botón para correr Creo que es este Vale Vale Ponte ahí debajo A ver si es eso Sí, sí Sí, era eso Hacerles tornudas Bueno, hacerles tornudas Vaya Gracias por el viaje No tiene Hala Oh ¿Qué le pasa al gnomo? ¿Que no puede llegar o qué? Está bien conseguí el efecto del agua Oh Hay más criaturitas extrañas Ah, bueno Por eso no puede cruzar Porque está a lo mejor muy profundo para Para él Aquí no me puedo ya agachar Obviamente ¡Ea! Ya está Oh, ¿y ahí qué hay? ¿Puedo moverlo? Vale Me lo llevo No puedo No puedo ir a donde está El gnomo viejo Esto es un hacha lo que hay aquí LB Para agacharse El gomito este aguanta bien Me he sujetado bien Oh, han desaparecido Estaban ahí y han desaparecido los Los bichitos estos Que se camuflan Parece como las ¿Puedo caerme? Creo que no Vale Ya estás con David ¿Cuándo pasa algo con? ¿Qué ha pasado? Vale Estoy bailando por algo ¿Puedo resistirme? Parece que me están Te va a sacar Te va a sacar Que te has caído Vale Tengo que girar No sé a dónde ir Hola Entra en una Especie de cueva Mano mal que tengo algo para ver LT Vale Una especie de Bueno, linterna De luz mágica No sé qué es lo que Bueno, sí En el folclore Recuerdo que había un juego De miedo En el que había una criatura Que te intentaba Que tocaba un violín Creo que era Oh No se irá a caer ¿No? Bueno Recuerdo ese juego Porque Si no recuerdo A ver Es un juego que salió hace tiempo Y recuerdo que Sabías que estaba Reconocías Las palabras que decían Yo al menos las reconocía Porque Eran palabras que decía Los típicos insultos Que decía PewDiePie Era sobre una hermana Que iba viajando En el coche Con su hermano Esto es bastante típico Por otra parte No sé si tengo que Podré saltar Pues recuerdo Que el juego empezaba Así Que ibas en el Coche Con tu hermano Y el hermano decía Alguna Alguna cosa Alguna palabreja Que Se la habías oído Antes ¿Esto qué es? ¿Una persona? Vale No sé Que estoy oyendo Unas personas ¿Aquí? No sé Por qué he hecho eso Ah bueno Para que se tambalee Pues bueno Pues en ese juego Había una parte En la que tenías que La que cruzabas Un pantano O algo de eso Y tenías que Aparecía esta criatura Que tocaba el violín No veo Ah vale No recuerdo El nombre del juego La verdad Pero eso Que Que parece Que esa criatura Forma parte De la cultura Esta nórdica Y a lo mejor Es la misma criatura Por lo que Por lo poco que he visto Hay una criatura Bastante Que intenta Coger al crío Más adelante Ahora que hago ¿Bajo aquí o qué? Vale A lo mejor Es esa Uy ¿Qué estoy viendo allí? No sé ¿Qué hay allí Al fondo? Bueno Nada mal Que no hay Una mecánica De equilibrio Siempre las He odiado Eso de que Tengas que ir Manteniendo ¿Esos son murciélagos? Sí Son murciélagos No sé ¿Qué es lo que está? Oh oh Tengo que mantenerme Centrado Para que no Antes de que Vamos a ver Vale Vale A ver La pregunta que tengo Ahora mismo es ¿Por qué hay Como humanos Capturados? Uy Muy justo Para mi gusto Esto me recuerda Mucho a las pelis De El señor de los anillos A la huida De las minas Vale No me mola nada Esos grititos Que estoy oyendo Y eso ¿Por qué hay humanos Como Puedo entender Que la historia De este grío Que haya sido encogido Por algo Pero es que Esto está lleno De jaulas Para Personas O sea Para Lo que parecen humanos Coño Vale No son humanos Retiro Lo dicho No sé Qué criaturas Son esas Parecían humanos Pero no lo sé Vale No son humanos No sé Qué estoy Escuchando Qué Criatura Se está Quejando Por ahí Vaya Parece que Solo hay un camino Y es hacia abajo Vale La criatura Del violín Si entonces Es la que he visto En el vídeo La criatura Que atrae Con el violín Y después Esto ya no lo entiendo Que les Los mata De alguna manera Con aire O con O le mete Un golpe de viento Yo qué sé Pero bueno El juego ya te está Y luego Los ahoga Vale El juego te está Previniendo Sobre la criatura Que va Que vamos a ver Ahora Esta parte Sí que la he La he visto ¿Por qué? Ah vale Iba a decir Que por qué No avanza Sí Vale Sí, sí, sí Esta parte Sí que me suena De haberla visto Bueno Esta en concreta No Pero la sí A ver Tampoco Sí, vale Sí, sí Es verdad Llevaba un violín Esta parte Sí la he visto Si me queda Mucho tiempo Sin ir Vale Vale Esto sí Esta es la parte ¡Eh! O sea El suelo se ha hundido La teselación Es esto ¿No? La teselación Se ha producido Incluso cuando el personaje No estaba tocando En pleno vuelo ¡Qué asquito esto! Al menos el barro No es muy duro Conozco gente ¡Oh! Hay unas cuantas criaturitas Y eso es una mano Conozco a gente Que incluso se ha quedado Atrapada en el barro Les ha costado salir Vale Aquí hay un troll Como Que se ha caído O ha salido Pero al menos Estaba contento Cuando pasó Vale Estoy cubierto de barro Me limpiaré En el agua Parece que sí Ese sí o yo Vale Zona abierta ¡Oh! Vaya Esto lo ha hecho automáticamente Yo no he tenido que hacer nada No sé Es un tío, ¿no? ¿Qué? Vale Parece que puedo estar aquí Tranquilamente No me va No me está persiguiendo Creo Vale Toda esta parte está ¡Oh! Iba a decir Toda esta parte está Encriptada Preparada para que no Puedan morir O sea que Hasta que tú no Cruces No te ataca El bicho Pero es mentira Solamente tenía que esperar Un poco Para que pasase Entonces Y ahora aquí El juego Te da tiempo El juego te permite Tomarte las cosas Con calma No hay que correr Es un poco De De sensación De De peligro Vale Vale A lo Laberinto del fauno No he llegado Vale De momento Esta parte Te la puedes Como que tomar Con calma Porque parece Que Las desapariciones De los nenúfares Estos Solamente Pasan Cuando saltas Aunque Tampoco puedes Recrearte mucho Que acaban Hundiéndose Y esta parte Pues hasta que no avances Pues el bicho No No te persigue A ver Me gusta Me mola el tema De la teselación Que Queda bastante bien Con el tema del barro Está bastante cerca La verdad Vale Vale Oh Vale Lo oigo Pero parece Que no nos sigue Así que No sé No hay No da mucha sensación De urgencia Al juego Si Ah vaya Se ha vuelto Ha vuelto allí A A A su sitio Nada Al Volar Pues eso No da mucha sensación De urgencia El juego Cuando El enemigo Se Se pone Más lento Para darte Tiempo Vale Esto Es Una Vale Ahí Me tapo las oídas Porque no quiero salir volando Venga No te sujetes los oídos Cuando tengas que Vale Al menos el juego Te marca La zona De los impactos No sé Qué es lo que quiere Esta criatura Esta criatura Lanzando Lanzando Esos ataques Porque Qué gana Oh dios No me fastidies Tengo que aprovechar Y usar Estas rocas Para Cruzar No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo ¿Verdad? Voy a quedar detrás De la roca Vale Ah dios Más piedracitas Vale Este cambio de perspectiva No me mola nada Mierda Mierda Ey Me ha protegido O no Al estar sujeto No me ha afectado Vale Ya no hay Esto parece una criatura ¿No? Ya no hay Oh Vaya Esconderme Otra vez Un poco desagradable Aquí la bicha Casi Vale Ahora de esconderse Esto no sé Porque también Me está dando Me recuerda A Little Nightmares Tengo que ir para acá Más agua No estoy controlando No estoy controlando Nada Bien La mano se ha salido limpia Op Salto Vaya Vaya Pues sí que había Humanos Me acabo de entender Vale La historia del violinista De la criatura Era un violinista Que por algún motivo Lo mataron A pedras O bueno Lo pegaron Unas palizas Lo desfiguró Lo desfiguraron Y entonces Con su violín Mató a toda la gente Y se llevó a alguien Y desde entonces Vive Aquí En el bosque Matando gente Vale Sigo sin entender Entonces Por qué hay Humanos ¿Cómo es que hay humanos encogidos? ¿Es una plaga o algo? Es común A lo mejor es que no somos humanos Pero vamos Tiene Toda la pinta No lo sé Vale Pues no ha sido difícil salir A la superficie de nuevo Coño O sea Esta criatura Antes fue humana No me gusta Que se vea Todo como difu... Ala Vale Iba a decir No me gusta Que se vea Todo como difuminado Gira No gires tanto Mira que intento girar Pero no responde mucho Hay que tener cuidado No te chocas con nada Ahí No es fácil No es fácil Controlar esto La verdad Porque La corriente Cuando amando todas las peras Te empuja Hacia un punto u otro Joder No nos podía poner más difícil Che No hay que pasar por ahí Por ese camino estrecho A ver si tenemos que Entrar Por el agujero De la aguja Si tenemos que ir Al menos dame Un control Más preciso Vale Anda Me estaba siguiendo Y me cogió Adiós Bueno Vale Final de la demo Un juego Que la verdad Me ha gustado mucho La ambientación Mucho la ambientación Brambo A ver Select chapter Solamente tenemos esto Pues eso Me ha gustado mucho La ambientación La verdad Pero Bueno Esto me parece Que va a ser todo por hoy Estoy Seguramente Me lo pille Cuando salga Y está a buen precio Si está a buen precio Claro Pero bueno Esto va a ser todo por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Gracias por ver Gracias por ver el video.